La canción es una hermosa canción que hizo muy conocida a Silvina Guerrero de un autor mozarino, Jorge Fandermole, que se titula Canción del Final y me va a acompañar con un solo de guitarra. Canción del Final La canción es una hermosa canción que hizo muy conocida a Silvina Guerrero, que se titula Canción del Final La canción es una hermosa canción que hizo muy conocida a Silvina Guerrero, que se titula Canción del Final La canción es una hermosa canción que hizo muy conocida a Silvina Guerrero, que se titula Canción del Final La canción es una hermosa canción que hizo muy conocida a Silvina Guerrero, que se titula Canción del Final La canción es una hermosa canción que hizo muy conocida a Silvina Guerrero, que se titula Canción del Final La canción es una hermosa canción que hizo muy conocida a Silvina Guerrero, que se titula Canción del Final La canción es una hermosa canción que hizo muy conocida a Silvina Guerrero, que se titula Canción del Final La canción es una hermosa canción que hizo muy conocida a Silvina Guerrero, que se titula Canción del Final La canción es una hermosa canción que hizo muy conocida a Silvina Guerrero, que se titula Canción del Final La canción es una hermosa canción que hizo muy conocida a Silvina Guerrero, que se titula Canción del Final La canción es una hermosa canción que hizo muy conocida a Silvina Guerrero, que se titula Canción del Final